¿Y la europea? ¿Y la europea? ¿Y la europea? Som com paràsits suicidats i anem xuclant la vida i sense capietat. I està tronant entre el cel i cau un blau i un pell que ens deixa pulminats en un elèctric funeral. ¿Y la europea? 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 ¿Ya? ¿Y la europea? ¿Y la europea? No, 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 no. ¿Y la europea? ¿Y la europea? Chau, chau, chau